Música Empezamos Empezamos, ahí estamos Cocina de Chile acá en vivo Hoy tiene sed, hace un calor ¿En serio? Si tengo sed y por suerte estoy tomándome agua de sola Que está buenísimo Nos encanta, bueno saludamos a nuestros amigos chilenos A nuestros amigos latinoamericanos Por supuesto, estamos en Cocina Síganos en la fanpage También en nuestro canal de Youtube Y que nos digan, queremos que nos digan cuáles son las películas Y las recetas que quieren que cocinemos Re, eso me encanta Que elijan su película, su receta Que les encante algo y digan Les creo a los chicos Y te cuento que vamos a tener una sorpresa en el último programa de este mes Que nos va a involucrar Así que quédense atentos, hay que ver todos los programas Porque por ahí pueden estar ¿Con quién? Con nosotros Con nosotros No contemos nada, no contemos nada Suspenso, suspenso total Bueno, hoy para la película que tenemos Que es una película increíble Increíble y muy de chef Tenemos un invitado de lujo Sí Un actor, un actor, pero así por esencia Que acaba de estrenar una película Acaba de estrenar una película Que trabaja en cine, en teatro, en televisión Viene de hacer una serie que a aquel le fue muy bien Romané, hace un par de años Y estrenó, como te decía, El Club Y también estuvo en Neruda Se viene una película, se viene Artax Bueno, hay muchísimas más que le vamos a preguntar a él Él es Felipe Rios y está en Cocina Chico Hola, feliz Felipe ¿Cómo va? Un gusto ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? La peli, viste que le cambié el nombre Sí, pues se caché Vamos a empezar Ay, mirá qué bueno esto No puedo creer, el costillar es espectacular, mirá Ah, no Te digo que me llevaría uno para acá Se me lo quiere, es el tamaño que tiene Es gigante, Maru No, es espectacular Esto es un costillar de mandarina Que tengo que hacer para la película de sin reservas Película que tenemos ahora Tenemos que ir al estudio a hacer esto, Maru Esto es tan rico, tan rico Esto se puede hacer con barbacuevo Con salsa de mandarina Con una salsa de naranja Con soja, con azúcar negra Es tan rico Me encantó Me encanta Nos sirve para la película, chau Vamos a hacer un costillar de cerdo ¿Vieron las flips? Bueno, compramos el costillar de cerdo ayer en el Lider Huesito, riquísimo, poca grasa Es bien comida de hombres Le ponemos un poco de sal de pimienta Le ponemos un poquito de, acá De, pensé que tenía una base De caldo Tiki, 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 tiki Le vamos a poner un poco de miel también Queda muy, muy rico Así como viene el dulce Queda tan rico ¿Le gusta la comida de dulce? A mí me encarga A mí sí Sí, puede ser Ah, cuá Con este hay un puro Mirá que hoy se viene todo el dulce Puede ser, puede ser Preparate porque es todo al dulce Hacemos acá una rica reducción Y mientras vamos a poner nuestra carne Que ya tenemos una en el horno Que la paré un poco porque se nos estaba secando ¿A cuánto...? Es como varios papas Camote Sí Sí Bueno, nosotros también Vemos el famoso dulce de batata Debe ser el mismo Claro Te quiero contar que en Sin Reservas El 7 con Katherine Zeta-Jones Con Aaron Eckhart Y es la historia de una chef Que termina de alguna forma Enamorándose de su ayudante de cocina Que es justamente Aaron Eckhart Te quiero preguntar a vos Si te pasó En todos estos años de trayectoria De enamorarte Seguro De alguna compañía Me encantó Claro Es bonito amar Sabés que dentro Para hacer la película Katherine Zeta-Jones Hizo Trabajó como moza En un restaurante en Nueva York Y cuando la gente le decía ¿Vos te parecés a Katherine Zeta-Jones? Esa le decía Sabés que me lo dice muy seguido Nunca dijo Nunca dijo que era ella Bueno, pará Esto empieza a hervir Esto empieza a hervir Qué amor Hablame fuerte Secretaria Lili Atiéndela INE Ahí está El gas con la mandalina Se empieza como Se empieza a enriquecer Se pone lindo Se pone rozagante Se empieza a reducir el lequilito Se pone brillante ¿Pero lo que hay después Para hacer como una pastita? No La vamos a dejar así Ah, mirá Bien Le voy a quedar unas galletitas riquísimas Yo quiero una Son para mí Por otro lado El camote Sí, el camote Ojo que El camote Es esta batata Que la tenemos que cocinar Poquito Vamos a poner acá Con manteca Entonces ponemos Un poquito de manteca Acá En esta fuente Esto es riquísimo Queda súper rico Con pavo Con pollo Queda súper rico Con todo Entonces ponemos El camote Acá Fíjense Ya vamos a ir al horno Esperen un minuto Que ya estamos ahí Bueno Oye Y esos camotes Tú que estás aquí En la comida peruana En los ceviches Le ponen camote abajo siempre Sí Me encanta No me hable Es que se hagan conmigo Voy a hacer conmigo Ah, ¿te gustan los aliados dulces? ¿Ah? A veces sí En los pescados me gustan los aliados dulces Y queda súper súper rico Guau Bueno Esto lo vamos a poner En este horno Que tenemos Que está fuertísimo Sí Y súper súper Seco Un transformer Queda como un sí Un transformer Y ahora vamos a poner El otro Ahí está Vamos a ponerlo por acá Ah, ¿tengo acá? Vamos a ponerlo acá Ahí está Perfecto Esta salsa no saben lo que es Vamos a tirar la salsa Y varios los amigos argentinos Que han venido para acá No les gusta el cilantro Porque es tan bueno Es buenísimo Y arriba la sopa El cilantro En serio Uy, es buenísimo Uy, buenísimo el cilantro Porque no me gusta nada Porque él es muy clásico Es muy clásico Ahí está 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 Está perfecto Esto lo seguimos reduciendo 200 Bien, viene ayuda Vamos Robert Y ponemos la simboleta ¿Y acá hay que poner 200? ¿200 grados? Creo que vamos a ponerlo Sí, vamos a poner 200 grados Perfecto La naranja Este cerdito Y las batatas Van a ser un plato agridulce Guau Muy rico Hay que darle un poco de tiempo A que termine todo de cocinar Pero es un plato simple Súper completo Y tenés, bueno Tenés bastantes verduras Y tenés agridulce Tenés todo Me encanta Felipe, hablando de cine Se viene una película Arttax Pero se viene también un proyecto Bastante ambicioso Que quiero que me cuentes Primero Arttax Vienen varias cosas A ver, el estreno de Arttax Se viene para junio, julio Voy a hacer mi ópera prima Como director De una versión de Romeo y Julieta Que se llama Romeo y Julieta Que es una versión de Romeo y Julieta de puros hombres Habla un poco del amor gay Todos como uno solo Pero representando a cada uno A su estereotipo también Ah, buenísimo Súper buena idea Y estoy bien emprendado Con ese proyecto Que va a salir el después Para ganar todos los festivales del mundo Epa, no parás Felipe, estás a fondo Muy bien Muy bien Y nada, el año pasado Se estrenó también Poesía Sin Fin Que hizo Alejandro Kowdorowski Sí Que es la segunda parte De su trilogía Que me tocó participar también Que la vi hace un par de semanas No paras de trabajar Eh, no Estoy con un bar nuevo Que no vamos a hacer el dato Porque es medio grandez No, no, no No pasemos el dato Ese no se pasa Ah, full Harto teatro, harto cine Está muy bien Dándole Y ahora cocinando Muy bien Ahora cocinando ¿Qué hicimos Maru? A ver Bueno, ahora tenemos la cebollita Que la ponemos acá en manteca Y la ponemos con un poco de azúcar Y se van como acaramilizando Bien Están muy, muy ricas Están poniendo así Y le vamos echando más mandarina A la carne ¿Me abrís Javi, please? Guau, yo te ayudo acá ¿Qué querés? Sí, voy a echar más mandarina A ver Un, dos, tres Que hay que hacer Mira El cano Guau Viste que es fuertísimo Guau Oye, en dos segundos está eso Se pasó que más rápido La carne está Ahí está Ahí sigue, perfecto ¿La cebollita la usamos para la presentación del plato? La cebollita la dejamos para la presentación del plato Bien Mira que buenas que se pueden dar Ahí están tomando color al estilo, ¿verdad? Sí, están buenísimos Haciendo un personaje trabajando en teatro, en cine Sí, por varias veces ¿Recordás alguna anécdota? Sí, claro A ver Una vez hicimos una teleserie que se llamaba el circo de las Montini ¿Quién sabe? Tuvimos tres meses de preparación de circo con la gente de Chico de Soleil Y yo hacía trapecio Y nada, caí mal y el tobillo me lo doblé ¿En serio? Sí, ah Tuve que estar un mes en recuperación para después poder seguir filmando Y así varias veces Una vez en un teatro Tenía que salir corriendo en el hombre de la mancha en una escena Sí Y había los cubos, los típicos cubos negros Y salí corriendo y el cubo, ¡pah! Así tendo la cigacera ¿Sangre? Sangre, sangre, fractura, todo Bueno, miren cómo se va poniendo bien la salsita Se mezcla con el azúcar, un poquito de caldo Le pueden poner un poquito de vinagre, un poquito de vino blanco Y quedan unas cebollitas acarambizadas, súper, súper ricas Voy a sacar las batatas y las voy a hacer acá, me parece Porque se va a hacer mucho más rápido El color Esto lo vamos a poner acá, bien largo Y lo que voy a hacer, porque ahora me arrepentí Voy a sacar las... Sácame la batata que la voy a hacer en la sartén Sácame la batata O sea, suena Sácame la batata Cuidado, ya Cuidado ¡Vamos! Estos son gajes del oficio, cosas que pasan en el momento Y lo que voy a hacer ahora es hacer las... Mirá, tenés mi... Ahí, por ahí Está bueno trabajar con la sartén Cuando estás con invitados en vivo Porque todo se hace sobre la sartén Mucho mejor, mucho más rápido Se dora, ¿ves? Oye, ¿tú cocinando te has cortado, te has quemado? Así como algo más o menos... Yo me he quemado, me he cortado Se me ha roto una torta en vivo ¿Cómo es un día en tu vida, Felipe? ¿Qué haces? ¿Te levantas tarde? Me levanto, me despierto muy temprano Porque mi pareja se levanta muy temprano a trabajar Como los seres humanos más comunes y corrientes Me llevan desayuno a la cama Y de ahí empiezo... ¿Desayuno a la cama? No, no, no Mal crianza total ¿Tú los días así? No, los martes y los jueves que va mi nana Que me llevan desayuno a la cama No, no Es súper variado mi vida Me junto harto con amigos en mi casa a comer y a tomar Las cosas me encantan A mí me encantan ¿Y cuáles son tus películas favoritas? Si tenés que nombrarme tres Uy, irreversible, me encanta mucho Es chico, no la vi ¿No la viste? No, es espectacular ¿Viste La La Land? Obvio, mi hermano ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Mucho Me encontré muy aburrida Ay, por favor Me encontré fome, fome y fome Me gustan harto los musicales Pero me encuentro que todos los niños que hacen son mal hechos A mí me encantan los musicales, vivo en un musical yo Yo te digo, la verdad, yo estoy de acuerdo en Felipe Nadie me conté La La Land, nadie La filmación de ¿Qué pasó con Baby Jane? Con John Cranford y Betty Davis Está buenísima ¿Es así? Jessica Lancha haciendo John Cranford Susan Sarandon Y la Sarandon haciendo Betty Davis Los geniales Los geniales son Sarandon Buenísima Buena, buena, buena Y bien, el filme que tiene todos esos guiños de actrices viejas Como de Iba Y aparte que se mataban entre ellas Se peleaban en la cresta todo el día O sea, lo único que hacían era arruinarse la vida Hasta que se dieron cuenta en algún minuto Que podían unirse en algunas partes Just that nosy Mrs. Bates going on about your picture last night Oh, really? Did she like it? Me lo voy a copiar después Hay que probar Acá se prueba Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto De acá, de esta partecita Que es como que se desarma En mi casa tiene un éxito terrible El tema del cerdo Estas costillitas es que a todos les encanta Qué rico Se desarman Está bueno el horno, eh chicos Vengan a comprar los juguetes Está barman Mirá lo que te deja Crocante y húmedo a la vez Rosagante Es una cosa Se pasó Se pasó Espectacular Chicos, ahora vamos Están hipnotizados Ahora voy a cortar Guau Ahí está Se te cayó una cebolla Te manchó que es peor No, no Todo el tiempo se mancha No, me manchaste No, se mancha, se quema Te dije, la verdad Es un suplicio Nos vemos en mayo Y síganos, síganos en Chile, Cocine CL En YouTube y en la fanpage Y que nos escriban, ¿no? Y en todas las redes sociales Que además van a estar metiendo clave En todas las redes sociales Esto se viraliza y... Y se viene buenísimo, oye Gracias, feliz Gracias por haber venido a Chile Que agradó conocerlo Y no, pues Muy rica la comida Se va a saber Gracias Nos vemos pronto, yo creo Bueno, Julio, vamos a estar en Buenos Aires Estrenando antes Ahí está, nos vemos Te esperamos ¡Gracias!